Música Una preocupación latente como es la contaminación ambiental de suelo, sonora, a todo esto, ingeniero, ¿cómo está esta situación aquí en el Distrito Azucarero? Al respecto, yo quería decirles lo siguiente, lamentable que los municipios, tanto provincial como distrital, a pesar que tienen normas, tienen gerencias, tienen sugerencias de medio ambiente, no pueden sancionar, porque hay un ente rector para sancionar que se llama OEFA, que de paso está pintada, no sanciona nada, y da mucho que pensar de que es un elefante blanco para mí, que si yo fuera congresista de verdad, que presentaría un proyecto de ley para que la OEFA desaparezca. Ingeniero, ¿estábamos hablando en términos criollos de indignidad que por parte del gobierno? Así es, así es, y de las empresas, recuerda Guerra, que los presidentes los ponen las grandes empresas, empezando por la CONFIEP, que agrupa a las grandes empresas. Entonces, yo te diría que haría el proyecto de ley para que la OEFA desaparezca y regrese las funciones de medio ambiente, de fiscalización a las municipalidades. Esa es la idea, ¿no? Lamentable de que, ejemplo, Casagrande. Casagrande tiene ordenanza de sanción por la quema de caña, que está valorizada en 200 OIT, más o menos 860 mil soles por quema de caña. Y, entonces, lamentable, y encima 100 unidades más, o sea, 430 mil por la contaminación sonora. Ingeniero, para que el público televidente pueda ya, o pueda tener ya una noción al respecto a lo que usted dice de esta ordenanza, ¿está vigente esta ordenanza? Están vigentes las ordenanzas. Las ordenanzas es la 017-2015, Municipalidad y Secretaria de Casagrande, en la época de Pascual Bueno. Esta ordenanza está vigente, pero lamentablemente, como le digo, tú no puedes sancionar dos entidades del Estado, porque la Municipalidad del Estado y la OEFA del Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, la Municipalidad de Casagrande denuncia, y esto va al Poder Judicial, el Poder Judicial dice, momentito, ustedes no pueden sancionar, el ente rector es la OEFA. Entonces, lo que tiene que luchar, y eso es lo que en su correo electrónico del congresista Urresti, a él me he dirigido, a su correo electrónico, y en su WhatsApp de denuncias, me he dirigido pidiéndole que yo le pueda hacer el proyecto de ley y que a él lo sustente en el Congreso para eliminar la OEFA. Me olvidaba decirles, amigos, de que la quema de caña, ha salido un artículo en la industria el viernes, que también acelera la enfermedad del COVID. El PAMA, como ustedes recuerdan, falleció el 2016, en diciembre del 2016, pero no se ha cumplido, no se ha cumplido en absoluto. Entonces, la empresa Casagrande, lo digo así, porque no tengo miedo en decir las cosas claras en la cuestión del PAMA, presentó una actualización del PAMA en diciembre del 2016, días antes que termine el PAMA. Presentó una actualización y luego, a los ocho meses, desistió. Y el Ministerio de la Producción, al desistir, le sacó una resolución de desistimiento aprobado. Pero también, el 29 de diciembre, luego que ya faltaban dos días para que termine el PAMA, la empresa Casagrande presentó un ITS, que es un ITS, un informe técnico sustentatorio, pidiendo que ellos iban a hacer, que le den un plazo perentorio de tres años y medio para hacer la planta de tratamiento de fluentes industriales, que ustedes saben que es la contaminante, que pasa por el colegio fiscalizado de Casagrande, pasa por la sequía Talambo, y como ustedes ven, un mal olor que hay a la entrada y salida de Casagrande. Entonces, la OEFA le ha paralizado, le ha abierto un PAS, un procedimiento amistiguo sancionador a la empresa Casagrande, y deje ya de contaminar. Y le ha dicho, señor, usted dentro del PAMA decía que tenía que hacer su planta de tratamiento de fluentes industriales y no lo ha hecho. Entonces, le ha dicho, por favor, denos plazo. Les han dado plazo hasta tres años y medio. Tres años y medio para que haga su planta de tratamiento de fluentes industriales. ¿Cuándo vence eso? En este mes. Porque el 16, el PAMA terminó el 16. El 29 de diciembre, con la resolución directoral 0547 del Ministerio de Producción, le dieron tres años y medio para que haga su planta de tratamiento de fluentes industriales. 17, 18, 19, 20, este mes de junio, que es el sexto mes, se cumple los tres años y medio para que la empresa haga su planta de tratamiento de fluentes industriales y deje de contaminar el subsuelo. La empresa Casagrande, muy astuta, al presentar su informe técnico sustentatorio para hacer la planta de tratamiento, ¿saben lo que le dijeron? Al Ministerio de Producción y a la OEFA, denos más plazo. Porque le abrieron un procedimiento emitido sancionador por quemar caña en el campo Montejo. Y él dijo, ellos dijeron, la empresa dijeron, Si nosotros tenemos plazo, hasta el 2022, tienen plazo para quemar caña en los pueblos cercanos a 5.000 poblaciones. O sea, Casagrande, Roma, Chocope, Chicama, Paiján, la empresa Casagrande va a seguir quemando caña y nos va a contaminar hasta el año 2022. ¿Por qué? Porque ellos dicen que al año 2016, fecha en que terminó el PAMA, ellos solamente habían avanzado 40%. 40% en el 2016. 50, 60, 70, 80, 90 y 100 se cumple el 2022. O sea, dentro de dos años, la empresa Casagrande ya no va a quemar en sitios cercanos con poblaciones mayores a 5.000 pobladores. Pero hay otra cosa, quiere decir que en esa fecha la empresa va a cosechar en verde, ya no va a quemar caña. Pero dicen que para los pueblos más lejanos y de menos de 5.000 pobladores, ellos tienen plazo para quemar caña hasta el 2046, cuando ya nosotros no estemos acá de repente en este mundo. O sea, que ellos hasta el 2016 solamente habían avanzado 12%, 12%. Y ellos dicen que cada año ellos van a avanzar 3%. O sea que en el año 2046 ellos van a llegar al 100% de ya no quemar caña en las más de 30.000 hectáreas que tienen. El 2046, ojo, el 2046. Pocos saben esto, poco, porque no han leído el pamo. Por eso, un pueblo educado, nadie le va a engañar. El PAMA sigue vigente, ojo. El PAMA, la empresa todavía está en la etapa final. El PAS, por no haber hecho su planta de tratamiento de fluentes industriales con un presupuesto que ellos propusieron el PAMA de 2 millones de dólares. Entonces, al estar vigente, ellos tienen que cumplir, no tan solo la planta de tratamiento, sino todo lo que ellos dijeron que iban a invertir. Iban a invertir más de 51 millones de dólares, 18 millones en campo y 32 millones en fábrica. La gente lo sabe, sino que lamentablemente te entra por acá y te sale por otro lado. Y los intereses que tiene la prensa mermelera, la prensa mermelera que de verdad no investiga. Estos temas no lo tocan. No lo tocan, y gracias a Tele3 y al amigo Sandoval, que hoy día lo van a saber, y les digo de verdad, la prensa mermelera no se informa, no hace investigación. No hay una prensa de investigación como Cuarto Poder, como Panorama. ¿Por qué? Porque ahí mismo salen las autoridades y les rompen la mano. Muchos de ellos hoy yo los veo caminar por la calle con el brazo roto. Porque las grandes empresas y las municipalidades tienen su prensa mermelera que no les dicen nada, pues al contrario, callan y ustedes saben que el que calla otorga.